Esta semana iniciaron las obras de sustitución de 4 kilómetros de tuberías e instalación de hidrantes en los barrios La Isla y Orotina en Cotobrús, como parte de las acciones de mejora que impulsa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ese cantón de la región brunca. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la institución Tomás Martínez, en una reunión con la defensora de los habitantes Catalina Crespo y el diputado Wagner Jiménez, para informar de los avances en esta zona afectada fuertemente por efecto indirecto de dos huracanes a finales de 2020. Vamos cumpliendo a cabalidad el cronograma y se van materializando acciones concretas en el último mes. Adjudicación de válvulas de control por cerca de 70 millones de colones, la recuperación de casi 15 mil litros por segundo de agua con la reparación de fugas y la sustitución de tuberías, indicó Martínez. Por su parte, la subgerente del Sistema Periférico de Acueductos y Alcantarillados, Nathalie Montiel, explicó que las obras se extenderán por unos dos meses y los barrios donde se realizan fueron seleccionados debido a que sufrían faltantes constantes debido al diámetro de las tuberías. Cuando las instituciones públicas trabajamos juntas, tenemos resultados, destacó la defensora Crespo al concluir la cita virtual con Martínez y Montiel, en tanto Jiménez agradeció el empeño de los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados, tanto del equipo local como desde la sede central. El acueducto de Cotobrús es uno de los más complejos en el país debido a que se extiende por más de 400 kilómetros y donde hay elevaciones con diferencias de hasta 500 metros de altura, lo que hace sumamente complicado el trabajo de llevar el agua hasta todos los hogares.